El deporte de a caballo 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 No quiere decir que hayan ganado tampoco Porque en las carreras Hay que cruzar por debajo del cartel Pero hay que respetar los niveles De rendimiento de cada caballo Porque es cierto que tiene cuatro patas todos Pero los niveles son diferentes Y creo que en las tres carreras Hay algo en común El tema de la humedad Es importante Ha habido tormenta Hay tormenta todavía arriba Y cuando los caballos No están 10 puntos Esos asuntos climáticos Se hacen notar orgánicamente Quien está ubicado en segundo lugar Cooperador caballo Con la argentina María Castel Bajaco Y hacer una de más Tranquilidad, total Tranquilidad Y entonces Ahí el curita deja por la derecha Tranquilo Le muestra la maga Con el cuerpo Se sentó No la toca mucho Las piernas Las yegua Bueno Cuando la exigen Que la buscan Bueno, ahí la yegua Se enoja y respira Cuando no Se duerme un poco Estamos Atención En 25 kilómetros Enrique De esta segunda etapa Nos vamos arrimando Vamos a empezar Las cuentas regresivas Para lo que va a ser El final De Una nueva edición Del batalla De Nicopérez Que organiza la sociedad Doctor Rota Cuidada por el Vasco Porque El Vasco dice Que él no se peina Se cortó el pelo bien cortito Se puso una gorra De visera azul Tiene una pinza bárbara Se ha peinado De los dos lados Porque a veces Se preparó para la foto Se preparó para la foto Y la espinita Se baña En un buche de agua Parece No sé El pelo bien cortito Bien puesta Bien ajustada Apretada De carne Entrenada Realmente nada que ver Por ejemplo Con el Vinten Que fue el último Aquel maquinón imponente Aquel tren Que siempre estaba feote De pelo y medio peludo Y el Vasco decía Si yo no me miro en el espejo ¿Para qué lo voy a poner lindo a ellos? Pero parece que cambiaron las cosas No sé si Porque Mariana No viene el solo La gente Entra a quedar más grande De edad Y entra a mandar menos ¿No? O entra a compartir Los mandos Y yo creo que acá El gurichico Y la señora Manejan un poco más Que el Vasco Cariño Lo miran hasta Lo escuchan Hasta incrédulamente ¿No? El doctor Alvariza Pertenece a una generación De médicos Que atendían sin factura Que sabían muchísimo Pero que atendían sin factura Y que acertaban Los diagnósticos de la gente Sin el equipamiento que hay hoy Donde primero estaba la persona Y después estaba Saber De qué entidad Se es socio Quién va a pagar Y quién tiene carnet Donde la medicina Estaba por delante De todo Y dando los cuentos Que te dejan helado Que está primero el negocio Que la salud Hace mucho tiempo En una conversación En que yo era el único De afuera del palo Escuché una conversación De fenómenos Y allí Uno decía En Uruguay La medicina está al revés Los fenómenos Los sabidos Los que más saben Tienen que estar En la emergencia Del hospital y del sanatorio Recibiendo a quien llega Y dando acertadamente El primer diagnóstico Y derivándolo Para el especialista De curso Y Uruguay Será el lujo De tener a grandes médicos En el fondo De los hospitales Y en los sanatorios Y muchas veces Cuando los pacientes llegan Ya llegan Pasados de hora El doctor Albaniza El doctor Albaniza Del batalla Nicopérez Que uno tiene que recordar Por qué Existe un raíz Con este nombre El doctor Albaniza Fue un hombre Que se fue muy joven Se fue sin avisar Era un bohemio Le gustaban los mostradores Le gustaban los amigos Le gustaba compartir No tenía reloj No tenía calendario Todo estaba bien Si tenía que atender alguno Cobraba poco Trabajo tenía muchísimo Porque en esa época Había un poco veterinario Y él siempre estaba Generosamente Brindándose Al que fuera Un día Casi sin darse cuenta Casi sin saberlo Nos despertamos Con la noticia Que se había ido El doctor Albaniza Como era su vida Se fue sin despedirse Dejó los juristas chicos Después El tiempo Los habrá llevado A María Ema Y al Pago A comprender Que todo eso Que había dejado Que había cebrado En su corta vida El doctor Albaniza Tenía que permanecer En el tiempo Que los juristas Se fueran Criando Y fueran Masticando Y conjugando Y creciendo Con ese ideal Con ese Con esa historia De vida O por sobre todas las cosas Con ese marcar Un rumbo En la vida Y así nació La sociedad Doctor Rubén Albaniza Porque tenía motivos Sobrados Para que Arrancara así Hubo un raíz Único en el país No sé a gusto Si vos viste algún otro Que se corrió al circuito En la vuelta del pueblo Y ese raíz Fue a beneficio Del raíz federado Batalla de Nicopérez Y ese raíz Ganó el Tocayo Crosa Eso era en el 90 Entonces Eso era en el circuito En el pueblo Después Mese después La tibia era la chemijita Exactamente Y después Creo que fue en el mes De marzo o abril Se hace Se vuelve a hacer Esa competencia federada Y la gana Y la gana en serio La chemijita Fue de los cinco raíz Que ganó la chemijita En forma consecutiva Entonces Siempre hay una raíz Hoy hay una espinita Que pincha Pero hay una raíz Que mantiene todo esto Y que le da una razón De ser A esta sociedad Doctor Rubén Albaniza Y que le da una razón De ser También A este raíz Batalla de Nicopérez Se van juntando La gente Aparecen las cámaras Aparecen Los teléfonos Aparecen Los primeros aplausos Aparece la grisada Que se quiere arribar Al camino Para mirar Este grisito Que todo verde Se viene metiendo En las calles De los Nicoballes Golpeamos Las puertas De la sociedad Doctor Rubén Alvariza La virgen Desde lo alto Con sus brazos abiertos Encima del cerro Ya le está abriendo La mano Ya le fue dando La bendición Y este pueblo Que respira Que es la catedral Del caballo Empieza A recibir Empieza a sentir Empieza a palpitar Con la respiración De la espinita Que pisa fuerte Que va Recorriendo El último tramo Que era la favorita Rabiosa Y entonces Cuando nos vamos Aproximando A lo que va a ser La recta final Cuando Las bocinas Van partiendo El silencio De la mañana Cuando llegan A nuestros recuerdos Sin pedir Permito Los vaguales Que disparan Por los caminos Del tiempo Por tantas cosas Vividas Por tantas cosas Que fueron haciendo Crecer Este deporte En este pago En este pago Y parece Y parece No tengo duda Esta camiseta Mónica del puerto Melina Silvera Melina Silvera Yo que sé Están los gurises Atrás El chumbito Está el enano Rivero Está esa gurizada Que como esta Empezaron a caminar Y el decir Ajo fue reí Y en el sol Y en el galope De la espinita Y en el mensaje De la radio País Se va nuestra voz A través del mundo Hubo poca carrera Faltó emoción Pero sobró categoría Apareció una pinga Apareció un gurí Que respira El aire de los cinco valles De la catedral Del caballo De esa gente Del mostrador largo De la copa Cuando el cristal El hielo suelta En su cristal Esos que dan el brinde Que le digan Pase amigo Arrímese al favor Si vasquito Si vasco viejo Que te pusiste En la pista Que te miraste En el espejo Porque querías Recibir a tu hijo Y querías recibir A esta chihuahua Magnífica Que luce espléndida Y el juicito Tranquilo y sereno Agarró las riendas En la mitad del cuello Sacudió la puta Por la mitad Y allá las palmas Que se juntan Que hacen desplazar Que parte Del silencio De la mañana Así La trigésima Segunda edición Va a tener dueño El cartel Que se inclina El reverente La cualiculada Que le peinará Los hijos A la mala cara Que está para grandes cosas Faltó carrera Pero estuvo la emoción Que ya no es una promesa Que ya es una realidad De una historia Que arrancó en Vergara Para cruzar por Valle Y llegar a ser Lo que es hoy Del tiempo De la echada De yeguas en cría De la criada Y la domada En la casa Para que los hijos Corran De esas historias A largo plazo Que es como sombrar Un árbol Para qué Si yo no sé Si me voy a sentar Abajo de su sombra Para qué echar yeguas en cría Para los hijos Para los herederos Para alguno que venga Se siguen echando yeguas en cría Para que la familia De esa De la que los caballos De raíz Saben mucho Porque aquí Los profesionales Son pocos Porque se cuida en la casa Y la mujer Los hijos Los hermanos Son los que más andan En la vuelta De cada caballo Lleguen estas alegrías Atentos a los pañoles Cogotes 4 minutos 35 segundos Fueron la diferencia Para este tostado Copeador Que ha hecho Bueno, cómo anda la cosa Joaquín Indescritible Muchacharo Sí Esto No tiene comparación No tiene comparación Está tomando El refresco Muy tranquilo Está emocionado Tenés bigote Joaquín ¿Eh? Tenés bigote Estás afectado Descate de joder Qué cosa Vos te has hecho hombre Casi ¿Eh? Qué imponente ¿Eh? Bueno, cómo se portó La espinita Impecable Y decían Viste que aquí Se decían Que corría Que no corría Que la patito Que la manito Que Joaquín Estaba nervioso ¿Todo eso Es cierto o no? Lo nervioso Sí Pero la llevo Está impecable Estaba nervioso Hay un cambio Grande de correr En otro lado Correr en el pueblo De uno Con la gente De uno Tiene Un toque De De adaptación Sentir Esto que no Lo puedo describir De hecho Seguro Y además Una cosa Vimos cantidad De gente En la calle Todo el mundo Gritándote Saludándote Eso Deben ser Cosas muy lindas Y va a ser Es hermoso ¿Qué te decía El vasco viejo Que no te apurara Que la trajera tranquila Que no había nada atrás Que viniera Tranquilo Me pegó Me pegó Cada reto Se restó Y se afeitó Y se bañó Y se puso una pinta bárbara También Se pone nerviosazo ¿No? Se pone nervios ¿Usted estaba tranquilo? Más que él Sí Más que él Que muy bien La llego En todos lados ¿No? En todos lados Yo la encontré bien Si la apretaba No sé qué pasaría Pero ella vino Siempre igual En la primera etapa Cuando el tordecho Empezó a pinchar Y a tirar Y a levantar Y a arrancar De nuevo ¿Qué pensaron? Que haya que emparejar Seguirlo No dejarlo Que se fuera tanto Porque si no Se complicaba En la segunda etapa Pero Lo pudimos agarrar Y se dio Después de Cerro Chato Estuvo suelta La llego Estuvo siempre Enternando Estuvo suelta Tenía un problema En una mano En una paleta Por ahí Y estuvo como Dos meses suelta Y de ahí para acá Ha sido Tranco, trote Varias veces en cuando ¿Y por qué está tan linda? Que la tienen Que enjuague ¿Está adentro O está de campo? ¿Quién hay que la cepilla? Campo ¿Y quién la cepilla? ¿Dónde está? Tu hermano Ah, bueno Seguro no le gusta correr Pero le gusta trabajar Porque está impecable La llego Hace de todo un poco Lombre Bueno Y contame algo ¿Y el Vintel? Está suelto ¿Y esta llego Andas vos solo O anda el vas con ella? Anda más el que yo Anda el más Porque tú estás Haciendo recibo Y tenés que ser un ton Bastante vago Bueno Y una cosa que es fundamental Porque correr Y ganar Es muy lindo ¿Y el estudio ¿Cómo anda? Mal ¿Qué va a ir Ah, va bien Va bien Va bien Por eso no hay problema Bueno ¿Y qué piensan hacer ahora Después si queda bien La llego O va a correr seguido ¿Vuelto o esperará El Concordio? Veremos Esta es una llego Que se acomoda La mayoría A veces puede correr Y después ya Queda como Con ese vareo ¿No?